La realidad del sector transporte es uno de los rubros más afectados principalmente por el delito de la extorsión, delito que es cometido en su mayoría por las estructuras de maras y pandillas. Nosotros, nuestro esfuerzo en un gran porcentaje está enfocado en el transporte. Todos los días capturamos a veces miembros de los mismos operadores, conductores, ayudantes, porque es una realidad también hay mucho involucramiento de estos operadores del transporte con las maras y pandillas. Si eso es un problema a lo interno, también estamos a la espera de que de una vez por todas se puedan implementar todas esas herramientas tecnológicas que están manejando tanto la gente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre como los mismos transportistas. En ir modernizando más lo que es el transporte, los botones de pánico, que la población pague su servicio con tarjetas prepagos, quitarles el dinero en efectivo a los conductores, eso va a ayudar. No nos va a venir a resolver los problemas por sí solo, pero sí nos va a ayudar para que nuestro trabajo sea más efectivo. Hemos estado capturando conductores, personas que están involucradas, miembros de maras y pandillas en el tema de sicariato en contra de conductores y ayudantes. Hay bastante en las últimas semanas y meses involucramiento de mujeres cometiendo este tipo de delitos. Las hemos estado capturando. También a diario pasamos evitando muertes gracias a las alertas que recibimos, a la información que nos da la población, ya sea por la línea 143 o el sistema de denuncias 911.